¡Ale! ¡Ale! Yo si puedo con todo Este reto consiste en que aquí me van a poner un plato con un platillo Puede ser un... no sé Yo voy a estar con los ojos vendados Y yo voy a adivinar solo tocando con mis manos y oliendo ¿Quieren comenzar? ¡Vamos a comenzar! Ya estoy super, super lista para comenzar con este reto Ya tengo los ojos vendados ¡Miren! Soy una alpaca ¡Y bueno! ¡Vamos con el primer platillo! ¡Y viene el primer platillo! ¡Tan-chan-chan-chan! ¡Ay! ¡Qué rico! ¿Puedes oler? ¿Huele a pollo? ¿Será pollo? ¿Ustedes qué dicen? ¡Es pollo! ¿Qué dicen? ¿Será pollo? ¡Es pollo! ¡Es pollo! ¡Es pollo! ¿Segura que es pollo? ¡Sí! ¿Puedes tocar más alrededor a ver qué encuentras? ¡Un taco de pollo! ¿Un taco de pollo? ¿Un taco de pollo? ¡Ja, ja, ja! ¿Segura? ¿Te quedas con eso? ¡Sí! ¿Taco de pollo? ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, no! ¡A ver! ¡Quítatela! ¡Ven! ¡Quítatela! ¡Ven! ¡Quítatela! ¡Ah! ¿Dónde es eso? ¡No! ¡Es un taco de carnitas! ¡Un taco de carnitas de puerco! ¡De puerco! ¡De puerco! ¡O de cerdito! ¡No sé! ¿Cómo lo conocen? ¡Cerdo, puerco, marrano, cochino! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Bueno, vamos a ir con el siguiente platillo. ¿Estás lista? ¡Sí! Afila bien ese olfato para que ya no falles. ¿Ok? Bueno, amiguitos, voy a invitar un poquito a mi hermano porque anda que no cabe. Él también quiere. Ahora sí, chicos. ¿Están listos? Ahora ya son dos. Sí. Dos participantes. Y que pasen. ¡Siguiente platillo! ¿Estás listo? ¡Listo! No digan nada. Solo huelan, solo toquen. ¡Listo! ¿A qué les huele? No abran los ojos, José. No se vale, eh. Huele, papi. ¿Qué es? Huele a papitas. ¡Ah! No se quiten el antifaz, no se lo quiten. Como a limón. Como a limón. Sí, como a papas fritas con limón. Huele a papitas. ¿Papitas a la qué? A la princesa. ¡Papita! ¡Papita! A ver, ¿puedes ver? Con limón y mostaza. Un punto. Un punto ganaron. ¡Sí! Gringis. Un punto. Un punto. ¿Delicioso? Ajá. ¿Están ricas? Adivinaron. Sí, es que sí huelen mucho estas tópicas. Miren cómo están de ricas. Un punto. Un punto. ¿Lista para adivinar? Sí. Ok. Siguiente. Sí. Lista. Huele que me gusta. ¿Algo dulce? ¿Algo dulce? ¿Qué es? ¿Plata no cocido? No. Huele, huele. Sí, huele las pasas. punto para que pase el siguiente tachán ahí está el siguiente platillo no se vale chicharrón chicharrón de qué segura 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 a ver lleva tres puntos tres puntos y una y tres palomitas y una x un tache guarache para ver ya está listo jose que pasa el platillo para jose acuérdense de seguir el canal también aprendiendo con jose porque también es youtuber y es muy divertido no se vale ver porque si mira es trampa entonces no se vale ok qué es huele como a qué como huele a gomitas huele a gomitas no qué es huele como a bobones como a bobones bobones qué es bobones muy bien a ver quítate la antipas yupi adivinaste si adivinaste jose muy bien se gusta muy bien el siguiente platillo delicioso platillo huele 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 no no se vale probar no vale probar no vale probar oler tocar es que tiene forma de como mango y huele a kiwi ¿cuál kiwi? ¿cuál kiwi? creo que es una fruta que es como verde que tiene pinzas pequeñas pero es que no sé cómo se llama ay acuérdate acuérdate en qué planta se da en qué planta crece no pues no sé lo único que sé es que es una fruta no sé si eso va a ser un punto porque si sabes cuál es pero tienes que saber el nombre es que es que empieza con T sí tío tiwani tiwani sí tucán no si no es un pájaro no tu tía jajajaja jajajaja tu maya tu 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 na tu no sabes tuna tuna ay no esta es una fruta que crece en los nopales Y tiene espinitas Es como si fuera un nopal La cáscara de esta fruta es como un nopal Y se llama Tuna Bueno, ahora ya saben Cómo se llama, Ale no sabía Creo que debo de estudiar más las frutas Los nopales, las cactus Las plantas, los árboles Las frutas Y amiguitos, esto ha sido todo por el video de hoy Y como a mí me retaron Hacer este reto Yo también quiero retar a alguien Quiero retar A unos niños Que son mis amigos Unos niños un poco traviesos Y inquietos Ya son del canal AladilTV Y los quiero retar A que también hagan este reto de adivinar Que hay en mi plan Y bueno, esto ha sido todo por el video de hoy Si les gustó, denle like Y suscríbanse a mi canal Recuerden que yo soy su amiga, Ale Ale Y los amo demasiado Adiós Adiós Adiós